El triunfo de todo pueblo en su lucha por una mejor sociedad debe ser asumido como un logro de todos los que soñamos con una vida en dignidad. Celebramos el logro alcanzado por el pueblo chileno, que con su ejemplo nos marca una ruta y un inmenso reto a las sociedades como la colombiana, anclada en el pasado a pesar de contar con una constitución de escasos 30 años. No es un reto cualquiera, ya que la sociedad colombiana parece anestesiada. Véase si no. En meses anteriores fue propuesto un impuesto transitorio o por una única vez para agravar a las grandes fortunas existentes en Colombia, que no son pocas. Un impuesto para recoger un dinero de forma extraordinaria y con la cual atender por parte del gobierno los gastos extraordinarios surgidos de la crisis de salud pública que ahora vivimos. Gastos necesarios como la aprobación de una renta temporal para que 9 millones de familias sobrelleven de mejor manera a la crisis económica que las ahoga. Es un impuesto que, como su nombre lo indica, solo afecta a una pequeña minoría de los 50 millones que habitan este país. Algo así como 100 mil personas, no muchas más. La propuesta, presentada por una coalición parlamentaria de más de 60 congresistas, no mereció ningún debate público, ni propició la movilización de la ciudadanía, que seguramente no se enteró de la propuesta, pues los medios oficiosos poco eco le hicieron a la misma. Tampoco los partidos a los que pertenecen los proponentes llamaron a su militancia a exigir con su presencia en las calles la aprobación de la justa medida. Nada de esto ocurrió y todo quedó reducido a un debate entre políticos a través de los canales del Congreso. Nada más evidenciando el despropósito en que han caído las fuerzas que se consideran progresistas al reducir todo tipo de intento de reforma a un problema de trámite, cuando la posibilidad de la misma radica en la presión ciudadana, sin la cual la desfavorable correlación de fuerzas que como minorías sufren en el Congreso no cambiará. El rechazo a esta medida dibuja en su real carácter a los ricos del país y a sus vocerías políticas que como escuderos tramitan todos sus intereses por la vía legislativa. No están dispuestos a compartir ni el más mínimo porcentaje de sus caudales y que los pobres piensan ellos, así no lo digan, que se jodan. Es una realidad que marca la agenda del futuro inmediato para los sectores populares en Colombia. Los negados de la tierra se protegen y salvan entre ellos y consecuentes con esta realidad deben proceder. Construir sus organizaciones comunitarias, solidarias, cooperativas, mutuales, empresas de todo orden, para ir construyendo en el diario Vivir otra economía, que sí es posible. Para ir tejiendo otras formas de relacionamiento social, que sí es posible. Para ir experimentando formas de gobierno alternas en sus territorios, claro que es posible. Para dibujar y realizar paso a paso un mundo por fuera del capitalismo, que sí es posible, pero además necesario. Un mundo social, soportado entre todos y todas, organizado a través de una democracia directa, radical y refrendataria, que sí es posible. Los tiempos de cambio que estamos experimentando nos exigen superar el patético final de la historia, declarado por los voceros del neoliberalismo. Ese tiempo ya pasó. El cambio, la ruptura, a la que asistimos hoy, exige de todas las fuerzas que soñamos con otra sociedad posible, atrevernos a proponer y hacer. De ese tamaño es el reto que ahora afrontamos, y no podemos darle la espalda. Vuelve el tiempo para una sociedad en justicia y entre iguales, y debemos aprovecharlo, concitando a toda la sociedad para que nos atrevamos a dar los pasos necesarios hacia adelante que él mismo nos exija. En la vacuna estamos prestos a compartir esfuerzos para que como un todo, como el conglomerado que somos, tanto en Colombia como en la totalidad de países que integran el actual sistema mundo, abordemos con decisión el reto que tenemos ante nuestros cuerpos, para que la pesadilla que hoy vivimos, dominados por el capital, quede como un mal sueño que sufrió la humanidad. Los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales la vacuna informativa, que compartan nuestros informes para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación.